Ay no, ya me aburrí de esta tarea Abuelita, ¿y si jugamos esto? ¿Y qué es esa vaina esto? Abuelita, es esto, no todo Y mira, ya le hice eso, toma el cuaderno mientras que nosotros vamos jugando y yo lo voy explicando, ¿yo? Bueno, amiguita, vamos a ver cómo es esta vaina Yo la voy enseñando, abuelita, no se preocupe Yo, hey, tú deja de jugar free, 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 free ese, toma, me agarra ahí y juega conmigo No, hombre, ya me hiciste perder la partida, bueno, vamos a jugar pues, ¿qué más toca? Es para muchachos, ¿qué están haciendo? Aquí jugando y qué pedo ¿Qué pedo, abuelita? Usted sí se le olvidan rápido las cosas, ese es toque Y entre polo, tome, vea, para que juegue Bueno, vamos a darle para enseñarle cómo se juega si yo soy un maestro de esto, de español Bueno, ya, vamos a empezar, ¿por qué letras comenzamos? Bueno, vamos a empezar por una difícil, por la Z ¿Por la Z? ¿Y qué letra es esa? Abuelita, es Z, no Z, pa Ah, ya Hombre, por la Z Ah, ya Una ciudad por la Z Sa, se, si, so, su Ah, ya Nieta, ¿qué dice aquí? Por la Z, una bruta ¿Qué bruta, abuela? Y dice fruta Ah, fruta Esto, esto, ya para el todo de escribir No jodas, tú sí eres rápida Claro, bebé, yo soy inteligente Ajá, ¿qué pusieron por nombre? Bueno, de nombre yo puse zombie ¿Zombie? Está loco, polo, eso no es un nombre, eso me lo borra Sí, es bruto, yo puse de nombre sábado ¿Sábado? ¿Y quién te dijo a ti que ese era un nombre? Claro, ese es el nombre del sexto día de la semana Llamando a polo, bruto y más bruto eres tú Me borras esa vaina que eso no sirve Ajá, abuelita, ¿y usted qué puso de nombre? ¡Zorra! Ajá, abuelita, ¿y usted por qué me dice así? ¿Así cómo? Si yo de nombre puse fue zorra ¿Qué, abuelita? Eso es un nombre de un animal Borra esa vaina, déjela viveza Yo puse fue zoraida Ajá, ¿y apellido qué pusieron? Yo puse en apellido zaperoco ¿Zaperoco? Zaperoco usted Y tache eso, que eso no va Yo apellido puse sácamelo Ay, papá, te lo metieron Yo de apellido puse zapatón Abuela, ponga 100 Y tú, eso no va, ¿y usted? Eso fue un chinazo que te tiraste tú de maripozón ahí Yo puse esa bala ¿Y de ciudad qué pusieron? Esto así está buena Como de nombre puse zombie De ciudad puse zombilandia ¿Usted está loco? ¿Cómo va a poner de ciudad simbolandia? Yo puse de ciudad Singapur, 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 Singapur Abuelita, usted está equivocada Yo me vi el título de la música Y Singapur va con ese Yo escribí aquí y que es Salamaleco ¿Salamaleco? ¿y qué es eso? No sé, eso debe ser una ciudad por allá, Alejo Porque yo veo todos esos árboles diciendo Salamaleco por aquí, Salamaleco por allá Yo no sé, yo le escribí como una ciudad Eso es un saludo de allá de árabe, bruto Y todos me borran de ciudad porque ninguno escribieron bien Yo puse Zulia ¿Y de animal qué pusieron? Bueno, esta sí la gano Yo puse animal sarampión Mi arma huele a sarampión ¿Y qué es eso? Son unos animalitos que tienen en la cola Una puya que hacen así Esos son escorpiones, abuelita Yo de animal puse zoológico porque ahí es donde están todos los animales revueltos Ustedes son bien malos del cocoyero Porque ni sarampión ni zoológico son un animal Bueno, yo no sé, en animal yo puse conejo porque el conejo come zanahoria y la zanahoria va con zeta Ah, no, así la gana toda, pendejo Yo puse zorro ¿Y de fruta qué pusieron? Bueno, yo puse zanaharito Ustedes verán si lo quieren de tamarindo o de corozo No, Polo, yo prefiero el frutiño porque trae más sabores Y yo puse salsa de tomate ¿Salsa de tomate? No, elimina eso de una vez que ya perdiste Yo, tú si eras bruto Tomate es una verdura Y yo puse zancocho de fruta Ajá, abuelita El burro llamando orejón al conejo Yo puse fue zapote ¿Qué color pusieron? Bueno, yo de color puse suero con yuca ¿Suero con yuca? Sabroso, ¿sabes qué? Yo no voy a jugar más A mí medio fue hambre Coge tu vaina Yo también me voy a acompañarte Oiga, y me van a dejar sola jugando Y suero con yuca no es un color Oiga, y me van a dejar sola jugando